Saludos, buenas noches, bienvenido a este jueves de no te metes porque así lo considero porque siempre hay una noticia nueva que surge un día como esta dinámica que tiene instagram de avisarle a los seguidores tanto de nuestro invitado como la persona que le habla nos ayuda para esperar a la sintonía de cada uno de ustedes en este caso vamos a presentar a un joven que tiene una gran trayectoria en el béisbol dominicano pero he estado en el ojo de todo el mundo por este evento que se está realizando se estaba realizando en florida pero ahora nos vamos para méxico estoy hablando de el torbol un joven de san pedro de macorris serie 23 ya ustedes saben la provincia de pelotero nosotros vamos a unirnos con él para hablar un poquito sobre todo esto que está viviendo y que no espera méxico para agarrar ese boleto para ir a topio vamos a unirnos con él catiuca esa ese es tuyo catiuca yo sé que he tocado con el baile ella está linda ella era mi ojarra vamos a comentar saludo bueno me escucha escucho perfectamente maría cómo estás muy bien muchas gracias por esta oportunidad de conocerte por esta vía ahora que ya no estamos en zoom ni nada un poquito más amplio sobre tu carrera y este momento que estás viviendo sí sí gracias a ti por la oportunidad y nada súper contento de las cosas que están pasando y nada preparándonos para el 22 tratar de hacer lo mejor el primero trabajo para lograr el pase a tokio dentro de ese pase a tokio estaba viendo las estadísticas de nuestro equipo nada más perdimos un solo partido ahora nos espera un run robin y vemos nuevos elementos cómo se está conformando este roster para méxico no estamos sin parar estamos trabajando duro para tratar de poner el mejor grupo que podamos poner y nada preparando el plan de trabajo quiénes serán la rotación abridor quiénes serán los peloteros que vamos a reemplazar y de verdad muy contento en el día de hoy como ustedes saben y verán la noticia el permiso de julio rodríguez de verdad muy contento y nada también seguimos esperando otro permiso espero en dios que las organizaciones le permitan jugar a los jugadores para tener un grupo sólido bueno después de ese gran debut de su parte creo que esos permisos debe de darlo pero vamos a hablar un poquito de usted 35 años desde el 2011 usted está en esta carrera de profesión del béisbol ¿cómo usted empezó el béisbol? usted fue primero vamos a decir un niño que estaba practicando en el patio de su casa y después fue que cogió para tomar la rienda y decir voy a ser profesional bueno yo fui de esos niños inquietos jugando vitilla en la calle jugando pequeñas ligas como todos dominicanos con el hambre y la ambición de ser un jugador profesional los jugadores en aquel tiempo cuando empiezo a jugar béisbol que me motivan a jugar el deporte son los hermanos sedeños Andujar sedeño, domingo sedeño, nanny sedeño como también una gran estrella del béisbol dominicano y más de la romana como es Julián Jan que le tengo mucho respeto crecía en el estadio de la romana mirando partidos fue uno de esos niños que se paran por la malla a pedir tickets también para entrar al estadio y nada de verdad que me siento muy orgulloso y le doy gracias a Dios todos los días por darme la oportunidad de estar en este juego, en lo que me gusta, en lo que amo y nada de verdad me siento muy 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 contento de las cosas que están pasando en mi carrera también tuve la oportunidad de jugar en ligas menores firmé el 2003 20 de diciembre, no se me olvide ese gran día muy contento de ese día y mi familia también luego de ahí jugué varios años en ligas menores, llegué hasta clase A jugué también un año en liga independiente donde ya el equipo en el 2007 me da la oportunidad de empezar a ser coach empecé mi carrera de coach en Venezuela en una paralela donde los gigantes San Francisco, la organización que yo trabajo para Estados Unidos aquí en Latinoamérica, teníamos una paralela en Venezuela empecé allá por 30 días y ya luego de ahí empezó mi carrera tengo ya 14 años, voy para 15 años cocheando con los gigantes San Francisco y tengo 11 años en la liga dominicana con el Toro del Este y nada de verdad muy agradecido de la oportunidad que me da cada quien y nada mi enfoque es seguir creciendo y ayudando Él lo dice de una manera tan sencilla ese recorrido pero tan jovencito Héctor, de una vez tu coach ¿Cómo llega esa noticia de que mira ven acá? Sabemos que tú no vas a llegar a la liga pero tú vas a un buen coach Bueno, honestamente mi último año jugando fue un año muy difícil no me fue bien, no puse buenos números, no puse no llené la expectativa ofensivamente que el equipo esperaba en mí también eso se ligó con problemas de salud en mis rodillas todavía el día de hoy tengo problemas en mi menisco y nada, las cosas no se pusieron juntas como en verdad yo quería hacer un palo de las grandes ligas y luego que el equipo me deja saber que me da release en el 2007 ellos mismos me consiguen un espacio, una liga independiente en Georgia donde juego ahí medio año, dos meses y medio jugué me fue decente en esa liga y luego que se acababa la liga me estuvieron dando seguimiento y ahí luego me llamaron para darme la oportunidad de ser coach de verdad me sorprendí cuando me llamaron para darme la oportunidad pero siempre estuve abierto y miré la oportunidad como a largo a largo plazo, viendo en el futuro no me enfoqué tanto en el presente porque yo sé que también esta carrera de coach es un proceso largo y hay que aprender cuando estabas mirando parte de tu historia hay una liga donde empiezan los sueños donde todos esos chicos igual que tú tuvieron la oportunidad de firmar la Dominica Summer League estuviste ahí coachando cómo es la experiencia de tu trabajar con esos primeros chicos en esa oportunidad que ellos están mirando como tú dices el futuro pero aquí es que se da esa primera oportunidad de jugar profesional Sí, claro, como coach cuando empecé aquí en la liga de Dominica Summer League empezando mi carrera trabajé cuatro años y medio aquí en la Dominica Summer League tremenda oportunidad, aprendí bastante yo creo que esa fue mi graduación para prepararme en Estados Unidos a coachar ya luego que trabajo varios años aquí en Dominicana ganamos dos campeonatos, tres finales fuimos 2007 a la final, 2008 a la final, 2009 a la final ganamos dos campeonatos en tres años después voy a Estados Unidos a coachar voy a la clase A corta como cuarto coach luego el próximo año voy a clase A como hitting coach luego el próximo año voy a AA como cuarto coach que es el fundamental coach, se le dice ahora mi próximo año vuelvo a la clase A otra vez de cuarto coach, fundamental coach luego después voy a AA otra vez de hitting coach luego después voy a manillar a la rookie luego voy a la clase A corta luego voy a manillar a la clase A fuerte y nada, eso ha sido mi carrera durante este periodo con los gigantes San Francisco soy coordinador de Latinoamérica para los gigantes San Francisco soy la persona que corre todo el desarrollo en Latinoamérica para los gigantes estoy contento de verdad por la oportunidad que Dios me ha brindado de hacer lo que yo amo y nada, poniéndome siempre en posición de aprender y seguir creciendo un momento, mire por favor quien esté llamando, mandándole mensaje a ese señor que yo estoy invitando tómese un momento usted lo está viendo en live ahora mismo que me está cortando me están cortando porque son muy atrevidos aguántese Héctor habla de esa experiencia está en el idón sabe que me quedo con me quedé con la respuesta que tú dices no, yo tengo 11 años en la liga dominicana cuando te hablaron de la edad cómo tú puedes explicar ese sentimiento de una pelota tan caliente como la de nosotros y tan exigente y más en los toros del este que son los dueños del lío nada, súper contento de verdad que súper contento los toros siempre me han tratado a mi VIP yo creo que es mentira siempre a mi VIP he crecido ahí en las sesiones como soy coach de primera coach de tercera por cuatro años bench coach tres años tres años asistente del gerente remoto que parece ahora sí nos escuchamos sí, te escucho escuchaste mi respuesta no te la escuché por una falla técnica si no la puedes repetir por favor y disculpa no, que muy contento por la oportunidad que me ha dado los toros del este siempre me han dado un trato VIP de verdad he tenido la oportunidad de tener varias funciones como soy coach de primera coach de tercera por varios años también fui bench coach varios años tengo tres años de operaciones siendo uno de los asistentes de Ramón Abreu ahora en operaciones también tuve la oportunidad de ser coordinador de defensa con los toros del este y de verdad he tenido varias funciones en los toros del este y me siento muy contento por la oportunidad y el apoyo un equipo que es decir los topic training dentro de las redes sociales que en todos sus departamentos son emblemáticos cuando tú hablas de Reimo que tú aprendes de él de estos consejos también que te ha dado te llevaste para este evento y lo tomaste y lo pusiste en práctica si una de las cosas que siempre me aconseja a mí es que sea abierto a tener cualquier tipo de conversaciones sean de las conversaciones que todo el mundo quiere tener que cuando hay una buena noticia como también en las conversaciones que son difíciles que son aquellas que no muchas personas quieren tener cuando hay que tomar una decisión que puede impactar a un segundo o una tercera persona también he aprendido de él de que siempre hable la verdad de que sea directo de que siga creciendo el juego de que le dé la oportunidad de que no tenga miedo de cometer error que confíe en mí y son de las cosas que yo he recibido de él como consejo yo considero que Reimo es un tremendo mentor es un tremendo líder y de la persona que te deja trabajar para que tú puedas crecer vimos que de ese ese tiempo con lo tú estuviste en la serie del Caribe ¿cómo tú puedes comparar estar en el escenario de la serie del Caribe y estar ahora en un preolímpico? bueno de verdad te digo algo muy especial yo siempre he dicho que una de las cosas que yo me llevo en el corazón de la serie del Caribe del preolímpico es es cuando el himno nacional suena en otro país en algo extranjero cuando se me como decimos el dominicano se me engrifan los vellos los vellos los vellos de los brazos esa sensación que tú sientes de escuchar el himno nacional y ver esa esa bandera en el centro fila ya elevada de verdad que es uno de los orgullos más grandes que me da y nada tener la oportunidad de estar en la cabeza siendo dirigente de la selección dominicana de verdad que para mi privilegio y lo acepto con mucha humildad y por eso estamos listos para el reto y de verdad muy contentos con lo que está pasando cuando tú hablas que acepta el reto y también de la respuesta que me diste en esta oportunidad que te pregunté mayo te unes a operaciones de este preolímpico abrir anuncia que tú eres el manager ¿cómo fue ese momento si lo puedes describir cuando tú tal vez tenías en tu cabeza yo voy a estar parte del departamento de operaciones que yo no tengo tantas responsabilidades y tomar un equipo como dijo Mike Socia mezclado perfectamente entre veterano y joven sí tú sabes que nosotros que ya tenemos dos o tres días haciendo esto y somos gente de béisbol el conocimiento gracias a Dios nos puede llevar a hacer ese tipo de ajustes en mi caso yo soy una persona de terreno una persona que ha sido coach que ha manillado y honestamente aunque yo esté en operaciones pueda aportar en el juego en el lado de operaciones mi fuerte siempre ha sido el terreno conectar esa conexión con el jugador ayudar al jugador ese en verdad es mi fuerte honestamente cuando tuve ya en el lado de operación que recibo la llamada de José donde estuvimos hablando varios puntos en verdad no fue ni siquiera directamente para manillar tuve una conversación hablando de los jugadores luego me llama el mismo día en la noche luego que salgo de un partido y me dice mira yo tengo como opción para dirigir la selección dominicana pienso que Tati no va a poder de verdad no sé la razón todavía el día de hoy no sé la razón se la respeto cualquier tipo de razón que fue que le sucedió tremendo hombre de béisbol le tengo mucho respeto y me tuvo mencionando que yo soy una de las opciones para tener el equipo yo le dije que gracias por tomarme en cuenta pero en verdad no sabía que ese proceso se podía dar tan rápido yo recuerdo cuando hablé con él estaba en Estados Unidos y yo venía a Dominicana dos días después y cuando llego a Dominicana él me llama y me dice mira que tú crees tengo dos finalistas eres tú y otra persona no recuerdo el nombre y me dice pero hemos estado para que pueda tomar el equipo yo le dije que para mí era un orgullo pero que tenía que conectar con el equipo con la organización para hablar con el señor de lo del permiso de verdad me comuniqué con la organización me dieron el permiso y nada desde ese momento me puse muy contento de tener la oportunidad de representar a la patria cuando tú escuchas que Max Socia tengo que repetirlo porque tomé la oportunidad de hacer esa pregunta cuando iba no íbamos a enfrentar que precisamente ese fue el partido que perdimos el respeto que tenía en ese evento la República Dominicana o sea todos los equipos en el momento que iban a enfrentarlos hablaban del respeto y de la mezcla ¿cómo pudiste trabajar esta mezcla de juventud y veteranía para que fuera en el terreno y diera ese espectáculo que hasta el día de hoy nosotros nos consideramos como campeón? Bueno yo considero que nosotros hicimos algo muy importante como grupo que como uno pusimos la patria adelante pusimos la patria primero la bandera tricolor luego de ahí nosotros partimos nosotros partimos de poner primero la República Dominicana los egos los pusimos en el parqueo del estadio afuera no involucramos ego con lo que se llama representar a la patria y de verdad que yo creo que los muchachos estuvieron listos desde el día uno conocieron el reto cada uno de ellos cada uno de nosotros como grupo y de ahí yo creo que fue que partió lo que se llama ese éxito ese ambiente que pudimos crear y de verdad me siento muy contento porque los muchachos jóvenes se adaptaron y los veteranos hicieron un tremendo trabajo como son Jumbo Batista Melqui Cabrera Juan Francisco un sinnúmero de jugadores que lo han hecho por muchos años Asensio de verdad que ellos como líderes pudieron hacerse mix importante por los muchachos jóvenes que se entregaron vinieron de su organización y se entregaron de verdad en cuerpo y arma y como tú mencionas también acerca del éxito que tuvimos con ese mix ese mismo día que jugamos con Estados Unidos que perdimos me encontré con Mike Schultz en el elevador del hotel y él me dijo wow de verdad que impresionante República Dominicana siempre juega con vergüenza y ustedes siempre son un equipo que son difícil para vencer o ustedes ganan o se la ponen difícil a quien le gana a ustedes y de verdad que le tengo mucho respeto a lo que hicieron los muchachos tuyos y me dijo sigue trabajando que está haciendo buen trabajo fue el consejo que me dio excelente ese consejito para México pero hay que recordarle a la persona que no ventique tanto las estadísticas señores el desenvolvimiento con este joven que ustedes están viendo 15 honrones batearon para 337 con 43 impulsadas el picheo 466 de efectividad 39 ponches y solo regalaron 10 bases por bola te esperaba ese resultado tan rápido y tan honesto honestamente no me puse ningún tipo de meta ni número específico pero yo sabía que nosotros teníamos como equipo un line up que podría hacer carrera y podría hacer mucho daño ofensivamente por supuesto los veteranos y los pitchers que tenemos en nuestro roster en ese momento también son tipos que son comprobados y de verdad que yo siempre confío en que nosotros podamos hacer un buen trabajo de verdad si tú puedes ver en nuestro roster un roster que es competitivo yo creo que cada pelotero fue fundamental jugó un rol muy importante y de verdad gracias a Dios salimos con un récord positivo y pudimos también aprender y gozar de muchas cosas una de las cosas principales como todo el mundo menciona y tú acabas de mencionar esos números brillantes que pusimos a la ofensiva de verdad que no me sorprende de verdad que no me sorprende pero como te digo cuando tú tienes un roster de esa magnitud tú puedes esperar muchas cosas en este caso tuvimos resultados como dices se te puso tan fácil pero estoy viendo nuevas caras dentro de lo que será este viaje a México vi Andretti Cordero ha escuchado de él lo has visto este chico tengo que considerado estuvo aquí en el patio de Boca Chica y está con lo gigante allá en el Cibao si ese grupo de muchachos estuvieron practicando aquí en Dominicana cuando estuvimos practicando en el estado Quisqueya Valenzuela Andretti todos ellos tuvieron la oportunidad de practicar con la selección ellos fueron parte de los muchachos que cortamos a la hora que sacamos el equipo son muchachos que están habitantes tenemos jugadores y como te digo seguimos trabajando para poder poner el mejor grupo posible para ir a México seguimos trabajando no tenemos nada cerrado por el momento seguimos trabajando en el día de hoy tenemos un meeting a las 8.30 de la noche como staff nos vamos a reunir para seguir hablando de nombres importantes que nos pueden ayudar y tratar de cubrir esos espacios que vamos a tener abiertos ya que muchos de ellos no van a poder tener sus permisos Hablamos de Raúl Valdés que he estado viendo noticias sobre algunas molestias que se le había presentado y tuvo que venir a la República Dominicana ¿se va a incorporar o fue vamos a decir tengo que recuperarme para volver a estar en la carrera? Bueno Raúl Valdés siempre ha tenido la disposición de representar y jugar para nosotros la que yo lo respeto mucho a él Raúl Valdés incluso salió a pichar ese último partido para que no lo sabe no estaba 100% de salud y como lo he mencionado antes me quito la gorra delante de él porque es un varón se identificó bastante aún siendo él cubano como me estuvo mencionando él está muy orgulloso de que su familia sean dominicanos y de la mayoría que dominicanos lo ha acogido Raúl Valdés su situación ahora mismo es día a día hay que esperar un poquito más para una respuesta por el momento él está no para no ir como tú has visto ya en las redes sociales y en noticias estuve hablando el día de hoy con él se estuvo dando unos masajes pero en verdad no te puede dar una respuesta 100% de qué será lo de Raúl Valdés para tener una respuesta más concreta diría yo que unos 4 5 o 6 días sería el mejor momento para darte una respuesta cuando se habla de J. Fro Julio Rodríguez este prospecto que todo el mundo dice bueno con esta actuación ese muchachito lo van a llamar para las grandes ligas ustedes consiguen nuevamente el permiso para que como él dijo esta camisa me la van a ver puesta en Tokio ¿cómo fue ese proceso para sacar ese segundo permiso este muchacho? si tú supieras bueno hoy mismo hablé con él me mandó 4 fueguitos en Whatsapp me dijo estamos adentro y me mandó 4 fueguitos la muchacha impresionante para mí fue el mejor jugador del torneo completo esos números fueron impresionantes un muchacho que tiene una habilidad no solamente dentro del terreno sino fuera del terreno su manejo como se expresa la educación tremendo trabajo que hicieron sus padres con él tremendo pelotero de verdad súper contento de tener la oportunidad de tenerlo encerrado ahora en repechaje en México y nada de verdad súper contento ese muchacho tiene unas condiciones brillantes y yo creo que él va a impactar y pronto lo podemos ver en grandes ligas y di que te contagió en la rueda de prensa también que vamos dominicana porque te vimos tú sabes que nosotros los dominicanos siempre marcamos la diferencia y nada siempre dándole gracias a Dios por la oportunidad de verdad y por el resultado que pudimos obtener en ese torneo y así lograr el pase para repechaje esperando en Dios poder finalizar el trabajo que no está terminado todavía y tener la oportunidad de clasificar para ir a Tokio que es nuestro objetivo van a estar con Holanda y nuevamente con Venezuela ese factor ahora como decían rápido un run roving para este último boleto que queda la mentalidad esto lo hablas que te estás preparando hablas de poder complementar los hombres que van para México pero la mentalidad de cada uno de ustedes y de tu cuerpo técnico que poco hemos mencionado que tú tienes un Anderson Hernández en primera base como coach bueno no sé si tú recuerdas creo que fue mi última o penúltima entrevista donde me preguntaban y me preguntaban y me preguntaban de Héctor Goli de Joy de Joy de Joy Joy yo dije señores hay muchos nombres que no figuran en lo que está pasando logrando eso que ha pasado aquí hay un grupo de operaciones hay un staff que trabajando duro hay un grupo de media de prensa hay un grupo médico hay unos trainers hay unos clubhouse haciendo un trabajo increíble esto ha sido un éxito de un grupo trabajando y pujando por el mismo lado yo sé que directamente cuando ven la figura de manager delante de una cámara quieren saber qué sale de mi boca quién soy yo qué yo pienso cómo yo me siento pero yo considero que yo pude hacer de mi parte lo que me tocaba hacer mi parte pero yo considero que todo el mundo hizo su parte juntamos todas las cosas grandiosas que pudimos hacer y yo considero donde vinieron los resultados de lo grande eso que hicimos como grupo por eso cuando te pregunto de Anderson Hernández todo el mundo sabe que el menor de la pelota quien le dijo adiós al Liceco un estado que nadie quería que fuera vacío y sabes que yo me preguntaba cada vez que miraban a los chicos llegar a primeras y este muchacho no tendrá la pitica de que quiere batear que quiere jugar que tú nos puedes decir un poquito de Anderson Hernández en este debut como Custer Primera hizo tremendo trabajo Anderson Hernández estuvo encargado de posicionar los infilios durante el partido también estaba a cargo de lo que se llama el base running él era quien mandaba a los jugadores a correr teníamos una seña personal y yo hizo muchas cosas brillantes en el juego también Anderson Hernández tiene mucho que dar en el partido al juego de béisbol tiene mucho que brindar al juego de béisbol es un jugador que tuvo una carrera muy exitosa como uno sabe de todos los hits que dio en la liga dominicana también lo que pudo ser a nivel de grandes ligas y Japón y de verdad que para mí fue un privilegio ya que él y yo tenemos una relación de hace muchísimos años y nada Dios nos da la oportunidad de juntarnos y de verdad que la pasamos súper aprendí bastante de él como también yo sé que pudo aprender varias cosas de mí Mariana Patraca ¿qué puede decir de esta mujer de béisbol? bueno el nombre que yo le puse a Mariana es la utility girl esta mujer es una utility porque ella operaciones resuelve la comida resuelve la hora del gimnasio que el autobús que necesita fulano que no que vamos a pedir esto de verdad no descansa incluso recuerdo que la segunda noche donde está el cambio del juego de día para la noche que después se convierte en tedioso el próximo juego de día y los ojos se le estaban cerrando en el lobby le digo yo mujer vaya des un buen baño acuéstese vaya a descansar que usted ha trabajado duro de verdad que no descansa y nada me siento muy contento de que ella pudo ser parte de este staff y nos ayudó bastante en lo que se llama el proceso durante el preolímpico esto para despedir ¿qué mensaje tú le puedes dar a todos esos fanáticos que se enamoraron de ti hay que decirlo se enamoraron de ese cuerpo técnico porque eres el resultado del trabajo de todos y dando esa esperanza de ver el béisbol una vez más por segunda vez en unos Juegos Olímpicos de verdad es nuestro objetivo nuestro objetivo es clasificar ir a México dar lo mejor de nosotros salir al terreno un día a la vez nueve innings y nada pelear cada picheo seguir trabajando duro y nada de verdad que me siento muy contento y yo sé que si Dios lo permite vamos a salir por la puerta grande y nada República Dominicana que nos siga apoyando que de verdad esos 10 millones y tanto de fanáticos que nos dieron soporte en el preolímpico que lo hagan ahora nuevamente cuando estemos en México le puedo garantizar que por esfuerzo vergüenza y orgullo no lo vamos a hacer quedar mal esperamos en Dios de que todo pueda salir bien y nada y podamos disfrutar todo y como tú dices tener la segunda oportunidad de participar en los Juegos Olímpicos en Béisbol Señores ya usted lo escucharon muchas gracias Héctor por este tiempecito ya que tendrá esta reunión para poder ejecutar y adaptar estas piezas que van para México y la oportunidad de poderte conocer vía la tecnología Seguro seguro que sí de verdad gracias a ti por la oportunidad y como te digo muy contento y esperemos que todo salga bien y nada sigan apoyando y de verdad gracias a ti también por tu soporte incondicional siempre el día uno cuando tuvimos el evento y nada esperemos en Dios de que todo salga bien y vamos por encima dominicana vamos por encima Mangú Pau muchas gracias abrazo muchas bendiciones ya ustedes los vieron de palabra de él quienes van quienes nos van faltan algunos así que no se desesperen aman con los bracitos y pedirle a Papa Dios que esa bandera tricolor esté el 28 de julio porque el 28 de julio que empieza ese torneo en Tokio porque no están esperando esos rivales no están esperando esto bendiciones gracias por la oportunidad María va va cuídate mucho bendiciones amén amén señores ustedes creen que es mentira nosotros no están esperando en Tokio porque el béisbol el béisbol sin dominicana no es béisbol lo siento que dentro de la crónica deportiva uno tiene que ser parcial pero creo que cuando la patria te llama la patria te jala eso adiós gracias a todo que se comentaron a ver este el béisbol y y